Licencia de construcción para gasera en Cabo San Lucas cumple con todas las normas. Es necesario que los afectados presenten una queja formal ante el Departamento Jurídico de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano para iniciar un nuevo análisis. Así lo señaló Israel López Martínez, sexto regidor e integrante de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito. En este tema, el regidor manifestó que, como funcionarios y representantes sociales, han estado pendientes de verificar tanto la parte legal como jurídica, así como los procedimientos que se hicieron para la autorización de la licencia de construcción de la gasera, motivo por lo que de manera personal se reunió con el Director General de Planeación y Desarrollo Urbano y con ello constatar que el expediente cumple con los términos que la norma solicita, mismas que es determinada por la Agencia de Seguridad de Ecología y Medio Ambiente, la cual depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señaló que también se revisó el Plan de Desarrollo Urbano, quien estipula que en base a la densidad y tipo de suelo donde está instalada la gasera, cumple con los requisitos del PDU, puesto que no es un almacén de gas. En este caso, es un establecimiento que maneja 5.000 litros, que es para abastecer a la ciudadanía. En este caso, estamos hablando de un tanque de 5.000 litros, que es para que personas como ustedes y como yo vayamos a cargar mi tanque de gas pequeño o vehículos que desde gasolina usan gas, pues ellos van a ir a este tipo de gaseros para el suministro, no es almacenamiento, por lo tanto, el Plan de Desarrollo Urbano lo permite. Ahora, el tema de las manifestaciones, pues mira, respeto mucho el tema de que las personas lleguen a manifestarse algún derecho que les corresponda, pero también nuestro acuerdo que estas manifestaciones se vuelvan en agresiones a terceras personas. Entonces, sí reprochar y sí hacer un llamado, en este caso, a las autoridades de Procuración de Justicia también, porque me imagino que se presentaron las denuncias correspondientes para que inicien las averiguaciones y se castiguen a los responsables. Asimismo, y en base al reclamo de los manifestantes de que no fueron tomados en cuenta para la aprobación de la gasera, declaró que parte de los requisitos para la autorización de la licencia es la anuencia de los vecinos, documento que establece que las colindantes no tienen ningún contratiempo, conflicto o algún derecho que reclamar para la instalación del establecimiento, la cual se encuentra presente en el expediente con firmas y credenciales de los vecinos. Por lo tanto, y ante la inconformidad de las personas, puntualizó que habrá que iniciar una revisión, pero para ello se tiene que iniciar un procedimiento ante el Departamento Jurídico de la Dirección General de Desarrollo Urbano, denominado Recursos a Reconsideración. ¿Qué es esto? Si los vecinos o un vecino que resulta afectado pretende un mejor derecho sobre el lugar, o sea, que no se le permita la construcción o que se lleve a cabo la operación, se tiene que presentar el recurso de reconsideración ante la propia dirección jurídica para hacer el análisis de la documentación que se presentó y ver si es vecina, si se cumplen los requisitos, si es causa para poder revocar una licencia, o sea, ya tienen que entrar a un estudio jurídico y técnico. Finalmente, concretó que este proceso se inicia a petición de las partes de manera formal por aquellos que tienen una inconformidad para la construcción, en este caso, de la casera, mismo que desconoce si alguien lo ha realizado a la fecha. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.